¿Qué es el material de esterilización? ¿Qué es el material de esterilización? Dentro de esta encontramos el calor húmedo, mediante la autoclave, donde se suele envolver el material en papel kraft o papel crepado. El calor seco, que utiliza la estufa de esterilización, y el material se envuelve usando papel kraft o papel de aluminio. La radiación ultravioleta, en la cabina de seguridad biológica o la cámara de flujo laminar, donde el material se envuelve en papel vinipel. Este tipo de esterilización suele usarse en materiales termolábiles, como por ejemplo utensilios plásticos. El segundo tipo de esterilización es la de agentes mecánicos. Dentro de esta se encuentra la filtración de fluidos. Aquí los microorganismos no son destruidos, sino que son retenidos mediante el uso de un filtro que presenta poros con un diámetro más pequeño que el tamaño de la mayoría de los microorganismos. La desventaja de este método es que no elimina virus y viroides. Para esta esterilización solo necesitaremos el filtro de membrana, un embudo y un recipiente en donde caerá el fluido con una reducida carga microbiana. El tercer tipo de esterilización es mediante agentes químicos. Algunas sustancias químicas pueden ser usadas como agentes esterilizantes, porque tienen la capacidad de provocar una o más reacciones químicas que disminuyen la viabilidad de los microorganismos. Para preparar el material en el caso de la esterilización por calor húmedo, mediante la autoclave, se requieren papel kraft o crepado, cinta a enmascarar, cinta indicadora de esterilización, marcador resistente al agua y el material del laboratorio de vidrio a esterilizar como cajas Petrit y pipetas. Para empacar 8 cajas Petrit para su esterilización, se necesita aproximadamente medio pliego de papel kraft o crepado. La cinta a enmascarar se utilizará para sellar el empacado y al finalizar se deberá rotular con el nombre del laboratorio y la fecha. Para envolver pipetas se utilizan tiras de papel kraft, que cubran la totalidad de la pipeta haciendo movimientos de espiral. Por último, antes de llevar el material a esterilizar, se debe adherir la cinta indicadora de esterilización a la envoltura del paquete. El indicador provee información acerca del impacto del vapor con la superficie del paquete. Esto permite distinguir el material esterilizado del no esterilizado, porque la cinta cambia de color verde a color marrón oscuro.